Esta es una casa de venta con piscina y con canal con salida al mar, este es el garaje este es el garaje, la entrada a la casa, muy bonita esta casa pide en 390 mil dólares por ella, esta casa está totalmente amoblada como una especie de casa modelo, muy linda, tiene casi 4 cuartos este es uno para hacer la oficina, la pueden dar amoblada con todo este es el comedor, comedor espectacular por eso esta casa puede decir que tiene 4 cuartos, 5 cuartos esta es la cocina, espectacularmente bonita esta es la cocina con todos los electrodomésticos muy muy bonita, por esta casa pide en 390 mil dólares tiene 5 cuartos, 3 baños, piscina y canal con salida al mar tiene piscina con jacuzzi y tiene canal que sale al mar 399 mil dólares perdón, 380 mil dólares, perdón, 380 mil dólares por esta casa una casa nueva para estrenar, el 2017 esta es la pieza principal, el baño principal aquí está la bañera aquí está el baño, la vina cerrada aquí están los dos lavamanos aquí tiene el sanitario completamente cerrado espectacularmente bonito este es un baño alto y aquí tenemos un clóset de toallas este es el baño principal de la pieza principal y aquí está la pieza principal con dos clósetes gigantescos uno de la mujer y otro del hombre esta es la pieza principal con su ventilador con los muebles se puede vender con todo con todo lo que hay disponible, podemos entregar con todo lo que usted ve ahí esta es la piscina y tiene canal con salida al mar fuera de la piscina tiene un canal que tiene salida al mar cualquier duda, llaman a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 380 mil dólares por esta casa una casa espectacular nueva para estrenar en unidad cerrada cerca de los centros comerciales esta es la primera pieza con luz, con cortinas con clóset, con ventilador este es el vecino aquí está el otro baño el baño social este es el baño social con sus lámparas y aquí está la tercera pieza tiene tres piezas más dos piezas adicionales que pueden ser como como piezas o puede ser como también como como sala como comedor esta casa se entrega con todo con todo instalado y aquí está la londry esta es la londry una londry gigantesca una londry gigantesca mire que tan grande la londry con su clóset para lavado y secadora se entrega con lavado y secadora se entrega con todo lo que usted mire que usted ve y este es el garaje eléctrico para dos carros con todas las comodidades de las comodidades Gracias.